Hoy iniciamos el programa diciendo que un ganador es un soñador que no se rinde nunca y esta mañana nos acompañan dos futbolistas con un grande sueño. Uno es Hugo Carabes y Johnny Cruz. Muy bienvenidos. Bienvenidos. Qué gusto tenernos aquí. Qué gusto tenernos aquí. Y justo estábamos platicando con ellos y con Juanito, preguntándoles primero que nada, ¿cuál es su historia de vida y cómo perdieron una pierna? En tu caso, ¿cómo fue? Yo tuve un accidente en una motocicleta aproximadamente hace seis años, donde perdí mi pierna izquierda. Siempre me ha gustado el fútbol, desde chiquito lo practicaba, llegué a jugar a nivel profesional y yo pensé que nunca jamás iba a volver a hacer lo que más me gusta. Me decían, hay fútbol de amputados, pero dije, no, ¿qué voy a hacer con una pierna? A raíz de que superé mi trauma aproximadamente un año, dije, pues a ver, voy a hablar y voy a volver a hacer lo que más me gusta. Y ahora tengo la oportunidad de representar a México en otro mundial. En otro mundial. Y Jonathan, ¿cómo fue para ti esta pérdida? ¿Cómo fue primero que nada? ¿Cómo fue? Lamentablemente, sí, es muy fuerte porque cambia tu vida drásticamente. Es un giro de 360 grados, ¿no? En el cual obviamente pasas de ser una persona, como nosotros le decimos, en la cual obviamente tenía sueños antes y se esfumaron. Pero de esta parte nosotros lo vemos ya como un cambio de vida otra vez. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nos gusta. Pero sí, es un poco feo. Qué hermoso. Sí. No, pero aparte, qué hermoso, son un ejemplo, mi profunda admiración, de verdad. Gracias. Porque además de hacer lo que más les gusta es, hacen otras cosas. ¿Qué más hacen? Pues bueno, nosotros... Si quieres puedes quitarte las cosas. Nosotros jugamos el fútbol porque nos apasiona. Sí. También de vez en cuando damos show de dominadas. Claro. Dominamos el balón nosotros. Dicen, ¿cómo pueden dominar el balón, no? Mira, aquí tenemos imágenes. El público está bien en este momento. Ahí estamos, dominando el balón. Y aparte de esto, pues obviamente lo hacemos porque queremos representar dignamente a nuestro país. Claro. Y saber que ellos sepan que no hay limitantes. Por supuesto. Que nosotros le echamos ganas con base a esto porque sabemos que nos apasiona. Claro. ¿Y están trabajando en este momento? ¿Desempeñan alguna actividad ustedes? Pues ahorita no. Ahora no. Ajá. Ok. Solamente entreno a niños. Exacto. Eres entrenador para niños. Y tú trabajas. Sí, trabajo y bueno, tengo varios trabajos también, las dominadas y trabajo también en una empresa familiar con mi papá. Ah, perfecto. Sí. Oye, Hugo, hace rato dijiste algo muy importante. Esta parte de tardé un año aproximadamente en superar, ¿no? ¿Era enojo? ¿Era frustración? ¿Qué es? Porque mucha gente puede aprender de esto y de cómo salí adelante a través del deporte y de la pasión que tienes por algo. Pues tuve un trauma psicológico. Al principio yo pensé que yo solito iba a poder superar mi pérdida, pero a raíz del tiempo entré en depresión, tuve que necesitar de psicólogos. Yo pedí la ayuda personalmente que me ayudaran porque entré en depresión, no podía parar de llorar en varios días y pide la ayuda profesional de psicólogos y poco a poco fui superando el trauma y a raíz de que me pusieron mi primer prótesis, sentí como si hubiera vuelto a nacer cuando empecé otra vez a caminar. La familia tiene un papel muy importante en sus vidas, supongo. Claro, así es. ¿Cómo los apoyan? ¿Cómo los abrazan? ¿Cómo están con ustedes? En mi caso pues tengo mis dos hijas y mi familia que nunca me han dejado desde siempre. Yo pensé que me iban a dejar y eso, pero al principio me daba pena que la gente me viera. No quería que la gente me viera en la calle y eso porque sentía que nada más me criticaban, pero ya con la ayuda de la psicóloga, pues poco a poco fui saliendo adelante. Ahora están por cumplir un nuevo sueño y hay que ayudarlos. ¿Por qué no nos platican acerca de este nuevo reto que se están poniendo en sus vidas? Pues bueno, nosotros queremos ese sueño. El sueño es, lo que estamos buscando es el apoyo para nosotros poder viajar a Turquía, que allá va a ser el mundial de nosotros del fútbol de amputados. Por eso queremos ir representando dignamente a México, ¿no? Claro. Y obviamente estamos buscando ese apoyo para nosotros poder... ¿Hay alguna cuenta, hay una institución, hay algo que ya está nucleando el esfuerzo que pueda hacer la gente? Sí, sí, sí. Ahorita, o sea, cada quien está buscando sus propios medios, cada quien nos pueden apoyar en cualquier cuenta de nosotros. Estamos buscando ahora sí cada quien para su vuelo. Yo creo que es el sueño de cualquier futbolista es jugar un mundial. Un mundial representando al país, por supuesto. De hecho ya fueron a un mundial, el año pasado fueron a un mundial. ¿Cómo fue para ustedes esta experiencia también? ¿No son nuevos en esto? No, es impresionante. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Quedamos en cuarto lugar. ¿En cuarto lugar? Sí, claro. Sí, creo que de 26 países, un cuarto lugar es muy bueno, ¿no? Claro. ¿Hace cuánto tiempo que México participa ya en este tipo de competencias? Ya tiene aproximadamente 10 años. Sí. Ok. 10 años que existe aquí. ¿Y cuarto puesto? Quedamos en cuarto puesto y se puede decir que somos potencia, o sea, vamos a buscar el campeonato del mundo. En Turquía. En Turquía. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, ahí en pantalla están los datos bancarios donde van a poder sumarse a este movimiento que es Ayúdame para poder ir al mundial en Turquía. Así que esperamos que, bueno, pues que el público responda, que tengan toda la suerte del mundo. Les deseamos siempre lo mejor y esperamos que representen a México en la dignidad con la que viven ustedes. Claro que sí. Y que tantos mexicanos, en verdad, apoyen a estos dos hombres maravillosos, Hugo y Jonathan, que son un ejemplo, en verdad. Y al equipo completo, por supuesto, que están luchando día con día. Exactamente, para poner en alto el nombre de México. Exactamente. Qué orgullo tenerlos. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Juro contigo.